¿Qué es DELFIN? DELFIN es un programa que se creó en 1995 en México, en el Pacífico Mexicano, con el fin de que las universidades que hacían parte de esta región tuviesen algunos intercambios, específicamente intercambios de investigación. Ellos aprovechaban los periodos intersemestrales, que es la etapa o la época de verano, y por eso le denominaron veranos de investigación. El programa DELFIN es un programa de investigación científica y cultural del Pacífico que se ha extendido ya a siete países y tenemos un número muy grande de universidades y de investigadores que permiten que los estudiantes hagan diversos tipos de intercambios. En este momento estamos con el subproyecto de movilidad estudiantil, que es el verano de investigación. Entonces, por ejemplo, el año pasado movilizamos en el verano de investigación más de 77.000 estudiantes a nivel nacional e internacional. La Universidad de Pamplona hace parte de este programa DELFIN desde el 2017. En el 2018 fue el primer verano de investigación en el que participamos, enviamos y recibimos estudiantes y en adelante hasta la fecha todas las versiones hemos participado, enviando estudiantes, recibiendo estudiantes también. Algunos van por recursos que da la Vicerrectoría de Investigaciones y otros estudiantes también participan con recursos propios. Nosotros nos encargamos de que nuestros profesores, nuestros investigadores se incluyan en el catálogo de investigación para que los estudiantes los escojan y poder recibir más estudiantes. Y la Vicerrectoría de Investigaciones se encarga junto con el SIU de la selección y de todas las cláusulas que va a tener la convocatoria. Lo primero que tienen que hacer es inscribirse. Tienen que inscribirse en la plataforma DELFIN. La convocatoria se abrió ayer, así que a partir de hoy ya pueden ingresar a la plataforma DELFIN. Ahí está el catálogo de investigadores, entonces ahí tienen que revisar las áreas a las que los estudiantes pertenecen y con qué país y con qué investigador le gustaría trabajar. Dentro de los requisitos que estableció el SIU y que se han venido manteniendo desde el 2017 hasta la fecha, tenemos que los estudiantes deben tener el 50% de los créditos académicos aprobados, deben tener un promedio igual a superior a 3.8, no deben tener el matriculado de la asignatura de trabajo de grado en el 2020-2024-1 porque en el momento del verano de investigación ya no serían estudiantes de la universidad, deben estar activos en un semillero de investigación y con proyecto radical porque es una estancia de investigación, entonces los estudiantes ya deben tener una experiencia así sea mínima en investigación. Y algunas cartas de postulación y de presentación, qué hace el director de programa, qué hace el director del semillero de investigación, qué hace el estudiante, el estudiante debe hacer una carta que se llama la carta de motivos donde él explica por qué quiere hacer ese verano de investigación y los estudiantes que quieran ir a hacer la estancia en otro país deben ya contar con pasaporte para que no tengan ningún problema en salir. Nosotros les apoyamos a los estudiantes, tanto virtuales como presenciales, en todo el proceso de documentación, de tal manera que cuando se haga la evaluación internacional, nuestros estudiantes cumplen con absolutamente todos los requisitos y no tengamos ningún inconveniente. ¡Gracias!